Bienvenidos a Jansha al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Os traigo novedades, noticias sobre el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos todos los Jansha aquí en el canal para ver noticias del tercer DLC. Dale un like si te ha gustado la canción. Bien, vamos a comentar cositas que han salido, que se han filtrado, que se han filtrado de filtradores que sacan cositas de la V-Jump. V-Jump es la revista de Dragon Ball Z Kakarot, que bueno, que no de Dragon Ball Z Kakarot, sino de todo el anime, que da novedades, noticias y cositas bastante chidoris, ¿no? Sobre Dragon Ball Z Kakarot. No se ha anunciado la fecha de este DLC todavía, pero sí que tenemos... ¡Madre mía lo que tenemos! Tenemos una información de última hora. Ahora, al parecer, os lo voy a poner aquí, porque es curioso. Tenemos noticias sobre el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Va a haber una pelea de Trunks contra Zed Imperfecto. No se sabe en qué contexto estará, pero va a haber una pelea de Trunks contra Zed Imperfecto. No solo los androides. Va a continuar a Zed Imperfecto. No sé si será la parte en la que Trunks va a derrotar... Utiliza la máquina del tiempo para ir a derrotar a Trunks. No lo sé. Y luego tenemos una historia, una subhistoria, ¿vale? De Ulong, que realmente es increíble, ¿vale? De las transformaciones de Ulong. Va a tratar sobre las transformaciones que tiene Ulong y todo eso. Y yo creo que es bastante interesante. Respecto a la fecha, me lo preguntáis mucho. La fecha de este DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Mark, ¿cuándo va a salir el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot? ¿Cuál es la fecha? No se sabe la fecha de salida de este DLC. De este fantástico videojuego. Que si lo veis, el videojuego es brutal. Pero bueno, no se sabe la fecha de salida de este DLC. Nosotros tenemos los personajes ya preparados y todos subidos. Todos tenéis guías en el canal, ¿eh? Todos subidos al nivel Trossons. Menos Chaos. Todos están subidos al nivel Trossons, ¿vale? Al nivel 300 para poder, bueno, pues combatir esta DLC 3. La gente pensaba que iba a ser de Super, pero no lo es. Y no se sabe la fecha de salida, ¿vale? Es a principios de verano, pero no se sabe la fecha. Yo calculo que será sobre junio o julio, ¿vale? Y promete ser apasionante este DLC. Lo vamos a jugar en el canal, ¿vale? La versión de PS5 lo vamos a jugar en el canal. Y la versión de PC la jugaremos en el canal de Twitch. Donde podéis seguirme, que tenéis el enlace en la descripción. Y cualquier noticia de Dragon Ball Z Kakarot, sea grande, sea pequeña. La vamos a trasladar aquí al canal para que la gente sepa cualquier información. Es bastante entretenido y es bastante épico saber que nos vamos a enfrentar a Cell Imperfecto. Hay varios Cell Imperfectos, ¿vale? Hay varios Cell Imperfectos en Dragon Ball. Estamos jugando el juego a 2K. O sea, es decir, voy a quitar la información que ya la tenéis. Estamos jugando el juego a 2K, ¿eh? No hay actualización de framerate en PlayStation, ¿vale? En Xbox creo que tampoco, ¿vale? Sigue funcionando a 30. Esperemos que salga una actualización que mejore los FPS, ¿vale? Pero sí que se mejora la resolución. La resolución sí que se mejora, ¿vale? Si jugáis en 1080, lo vais a ver en 1080. Y si jugáis a 2K, lo vais a ver en 2K. O en su defecto, pues bueno, 4K, ¿vale? 4K y 30 FPS. Pero lo más importante es que Trunks se va a enfrentar a Cell Imperfecto. Con lo cual, descartamos, eliminamos la opción de que, bueno, de que Trunks del futuro de Dragon Ball Super esté en ese arco de la historia, eliminamos esa opción, por así decirlo. Y luego, ¿vale? Habrá que ver qué Cell es el que está ahí dando mandanga. Todo esto ha salido en la revista Vjam. Se han filtrado cositas del Dokkan y del Legends. Y del Kakarot, pues bueno, se ha filtrado esto. Y de momento no hay ninguna scan, ninguna información, ninguna imagen. Si vemos alguna imagen, la subiré al canal, por supuesto. Eso sí, tenéis que darle al botón de like y activar la campanita. Ayer os subí un mod increíble. En Xenoverse 2 que podéis ir a ver. Y antes de ayer os subí un tutorial definitivo sobre cómo instalar mods en Xenoverse 2. Ese tutorial os va a valer en 2020, 2021, 2024, 2028 y 2500 después de Cristo, ¿vale? Así que lo tenéis en el canal, darle al botón de like, activar la campanita. Y, por supuesto, seguirme en Twitch, donde hacemos directos. Ahora estamos jugando al Resident Evil 8 Village. Me podéis ver y me podéis seguir. Ahí hacemos directos todas las noches. Ahí estamos pasándolos muy bien. Tenéis mi Twitch en la descripción y mis redes sociales para cualquier información. Y nosotros nos vemos, ¿vale, Saiyans? Me voy a retirar, a seguir paseando con Goku. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Chao, chao. ¡Suscríbete! Gracias.